En este comienzo de semana les damos la bienvenida a una nueva entrega de acciones para la paz, el espacio donde cada ocho días les contamos más de las actividades de la fuerza pública por todo el territorio colombiano. Hoy hablaremos sobre la captura de alias El Costeño, uno de los cabecillas más buscados del Clan del Golfo en medio de una operación liderada por la Armada de Colombia, además de la gran jornada de apoyo al desarrollo en Timbiquicauca por parte de las fuerzas militares que benefició a más de 400 habitantes. Estas y más acciones de las fuerzas militares y la Policía Nacional a continuación. En una operación liderada por la Armada de Colombia, en articulación con la Fuerza Aeroespacial Colombiana y la Policía Nacional, fue capturado alias El Costeño, uno de los cabecillas más buscados del Clan del Golfo. A este sujeto se le atribuye responsabilidad en 21 homicidios, así como en la ejecución del Plan Pistola y acciones de afectación a la Fuerza Pública en Sucre. Como parte del trabajo conjunto que realizan las fuerzas militares para beneficiar a las comunidades más vulnerables en todo el territorio nacional, llegó a Timbiquicauca una gran jornada de apoyo al desarrollo. En esta actividad se lograron realizar 1.925 atenciones en los servicios de Medicina General, Ginecología, Dermatología, Ortopedia, Fisioterapia, Fonodiología, Gerontología y Psicología, además de recreación, asesoría jurídica y farmacia. La Policía Nacional, en coordinación con la Fiscalía, capturó en el municipio de Tuluá, Valle, a cuatro presuntos integrantes del Grupo Delincuencial Común Organizado, Los Zampacho, quienes estaban subcontratados por la estructura La Inmaculada. Los capturados, alias Jordan, Sergio, Bimbo y Yuli, serían los presuntos coautores del homicidio del parapentista Jorge Iván González, el pasado 30 de septiembre, cuando la víctima realizaba publicidad política en ese municipio. En una gran apuesta del Ejército Nacional por la construcción de paz en el corregimiento El Mango, municipio de Argelia, Cauca, más de 1.800 personas se beneficiaron con una jornada de atención médica, odontológica, de higiene oral, psicología, urología y entrega de medicamentos, además de entrega de kits escolares y bienestar. Esto es todo por hoy en Acciones para la Paz. No olviden que tenemos una cita la próxima semana para contarles más de las actividades de nuestros soldados y policías en beneficio del país. Hasta pronto.